Muy bien, vamos a extender nuestro algoritmo de búsqueda que hicimos para el laberinto. De hecho voy a renombrar, me he bajado esto de GitHub, ya sabéis dónde, luego lo pongo en la descripción. Voy a renombrar este notebook, le vamos a llamar algo así como GraphSearch, búsqueda en grafos, porque vamos a intentar resolver todos los problemas de grafos. Y esto me va a permitir también pasar de problemas de búsqueda no informada a también búsqueda informada, vamos a hablar de heurísticos, etc. Lo único que tenemos que cambiar es que cuando expandamos el nodo, tenemos que usar el coste definido en un sentido amplio, ya vimos distintos algoritmos para la parte informada. Vamos a ver qué podemos reciclar de este código, el nodo lo hicimos bastante general, ya teníamos definido el coste, si queréis podemos añadir aquí en el print, siempre que nos muestre este coste, pero en principio esto es una tontada. Y ahora ya viene la parte específica, si recordáis del código del laberinto, voy a llevarme esto para acá, definíamos un objeto, que era una tupla con bastantes elementos, uno era el propio laberinto, otro al estado inicial y otro al estado final. Vamos a intentar hacer algo parecido para un grafo. Entonces vamos a usar un grafo que hemos visto en la hoja de problemas, vamos a ponerlo aquí después. Para que lo veáis. Vale, este era el grafo, recordad que aquí teníamos el heurístico, y aquí teníamos esa matriz, o este grafo, que lo vamos a codificar como una cierta matriz. Voy a escribirlo aquí a continuación, para ayudarnos a codificar. Ay, que no sé qué he hecho. Vale, cortado. Vale, entonces vamos a definir una matriz de adyacencia. Esto es lo que le vamos a pasar a este environment. Ya digo que el environment es específico de cada problema, o sea que vamos a tener que borrar todo esto probablemente. Esto ya de walls no va a tener sentido, ¿vale? Pero ahora vemos cómo lo adaptamos. Vamos a empezar por la matriz de adyacencia. Esto va a ser el primer... Bueno, primero vamos a crear... Vamos a meter esto dentro de una tupla. Vamos a meter aquí el estado origen, que va a ser el elemento 0 de nuestro grafo, de nuestra matriz de adyacencia. El estado final, pues yo que sé, si lo tenemos etiquetado por orden alfabético, va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a ser el 7. Y luego, para que sea un poco menos feo de interpretar el resultado, vamos a meterle aquí una especie de... Bueno, no iba a decir un diccionario, pero bueno, vamos a etiquetar los nodos en el orden en que los vamos a leer. Y así luego, cuando tengamos la ruta o la solución, como teníamos en el laberinto, pues vamos a ver perfectamente cuál es el camino usando distintos algoritmos. F y el estado goal. Vale. Esto ya digo que es una frivolite, pero es para hacer la vida más sencilla. Vale. Entonces empezamos. En este grafo lo que voy a hacer es, en la diagonal voy a poner el heurístico, salvo en el estado de partida, que este heurístico nunca tiene mucho sentido, la verdad, no es una cosa que importe demasiado porque nunca se usa, ¿vale? Porque es de donde partimos y tampoco en el estado objetivo, ¿vale? Así que en la diagonal del estado S vamos a poner 0 y ahora cada flecha va a estar representada por su peso. Por ejemplo, este es del estado 0 y este es el 1, ¿vale? Pues aquí vamos a poner un 2, ¿vale? De 0 a B un 1, de 0 a C no hay nada, porque veis que C está aquí, no está conectado directamente con S. De 0 a D tampoco, de 0 a E tampoco, de 0 a F tenemos este peso que es 3 y de 0 a G tampoco, ¿vale? Ya tenemos nuestra primera fila, ¿vale? Esta es la que corresponde al estado S. Vamos con otra y luego paro el vídeo y lo copio para que no se haga tan largo. Empezamos por A, de A no podemos ir a S porque veis que la flecha es un grafo dirigido, ¿vale? Así que no hay conexión entre A y S. En la diagonal de A ya pongo su heurístico que lo tenemos en la tabla, que es 4. Ahora, de A a B no hay nada, de A a C tenemos peso 2, de A a D tenemos peso 3, de A a E nada, de A a F nada y de A a G nada, ¿vale? Para que no se nos olvide. Aquí podemos... Como digo, paro el vídeo y ahora os completo la tabla para que no se haga tan largo. Vale, pues ya tenemos el grafo completo. Luego lo podéis comprobar. Espero no haberme equivocado en nada. Y ahora ya vamos a redefinir nuestro environment, ¿vale? Esto ya no es un laberinto, ¿vale? Así que le vamos a pasar, pues, algo que se va a llamar como nuestra matriz de adyacencia y simplemente le tenemos que decir lo que no nos importan las paredes, nos importa esa matriz de adyacencia. Para no escribir tanto le voy a llamar ADJ, ¿vale? Y ahora el estado de partida va a ser el elemento 1, que es este 0. Más adelante será ese 0, mejor dicho. El goal va a ser 2 y luego vamos a añadir los nombres estos, ¿vale? Como digo, para que luego al representar la función o la solución sea un poquito más fácil de leer, ¿vale? Y ahora, bueno, para representarlo, no hace falta nada muy complicado. Vamos a poner por cada fila de la matriz de adyacencia simplemente editamos la lista. Hago esto porque es que si no va a salir toda la lista en fila, así queda muy feo, ¿vale? Y el resto de cosas, pues, las pintamos a mano. Vamos a poner aquí start. Y aquí vamos a poner goal, goal. Y ahora una cosa chula, vamos a sacar los elementos de la diagonal, ¿vale? Porque esos son nuestros heurísticos, ¿vale? Entonces vamos a pintar aquí la función esta heurística, ¿vale? Y vamos a hacer... A ver cómo lo vamos a hacer. Dejadme pensar. Voy a hacer un list comprehension, que a mí me gusta. Vale, voy a coger... Adyacency... Voy a coger el elemento 0, que es la matriz de adyacencia. Y ahora los elementos de la diagonal los voy a llamar ii, ¿vale? Para todo ii en un rango que sea la longitud de precisamente esta matriz de adyacencia, ¿vale? Voy a coger el primer elemento de la matriz de adyacencia porque podría no ser... Bueno, siempre va a ser cuadrada la matriz porque estamos poniendo aquí de dónde va, pero bueno, si ponemos los dos índices estamos seguros de que vamos a coger la longitud esta de aquí, ¿vale? Vale, pues ya está. Y ahora con esto lo metemos aquí, ¿no? Vamos a representar... Dentro de la adyacencia este valorcito aquí. Espero que funcione. Vamos a hacer una pruebecita. Si no paro y lo arreglo también para que no se me haga muy largo, ¿vale? Bueno. Ay, otra vez. Vale, ejecutamos esto y esto. Algo hecho mal. He puesto en... Esto es in... Vale, vamos a crear un... Lo que sé, graph environment para que se entienda bien lo que estamos haciendo. Environment. Que sea, pues, el environment este que hemos creado y le vamos a pasar la matriz de adyacencia que hemos creado arriba, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un print a ver si esto funciona. Algo me... Algo me... Ah, length. Esto es... Vale. Adyacencia. Bueno, estío yo bueno. Adyacencia. Esto se ve muy bien desde casa, ¿vale? Bueno, fenomenal. Ya tenemos aquí nuestro heurístico. A ver si coincide. Tenemos 0 porque he dicho que este no vale para nada. 4, 5, 2, 2, 8, 4, 0. 4, 5, 2, 2, 8, 4, 0. ¿Veis? Es una manera de sacarlo a partir de los elementos de la diagonal. Vale, bueno. Ya hemos hecho el primer paso que es crear nuestro environment. Ahora, nuestra gente... Fijaos, nuestra gente búsqueda no cambia nada. Esta parte es la que os dije que esto es la belleza de la programación orientada a objetos. Que no tenemos que hacer nada. Esta parte tampoco la tenemos que tocar, ¿vale? Porque esto siempre nos dice que vamos a eliminar el último elemento de la frontera. No hay que cambiar nada. Y ahora sí. Ahora ya viene nuestra parte específica, ¿vale? Que va a ser nuestro agente buscador. Pero estamos muy cerca, realmente. Aquí en lugar de muros pues hay que copiarse la matriz de adyacencia porque la vamos a necesitar luego para los estados. Y la novedad un poco... A ver... Esto nos va en el comentario, ¿vale? Y luego los nombres que decía que era una manera... Environment... Que era una manera rápida de mostrar los estados. Vale, vamos allá. No me quiero enrollar. Nuestro estado ahora no tiene filas y columnas. Simplemente es el nodo. Esto es un nodo de nuestra matriz de adyacencia. Pero vamos a hacer algo parecido. Vamos a decir... Vamos a poner una etiqueta y luego... Esto vamos a meter una tupla, digamos. Vamos a devolver una tupla que tenga una etiqueta y un nodo I. El nodo I va a ser algo que viene de nuestra matriz de adyacencia. Entonces voy a hacer como una especie de discomprehension. Voy a decir que devuelva... Por ejemplo, go to... Bueno, vamos a poner self.namesI. O sea, vete al nodo I que va a tener su etiqueta. ¿De acuerdo? Para todos los I que estén en... Vaya de cero al número de nodos. ¿Vale? De hecho, vamos a definir aquí... La longitud de la matriz de adyacencia. ¿Vale? Como es cuadrada, puedo coger este elemento solo. Entonces, para uno en el rango de N... ¿Vale? Pero ojo, siempre que la matriz de adyacencia exista, digamos, tenga un valor que me lleve de S a I distinto de cero y además no estemos diciendo que el siguiente nodo es el nodo actual. ¿Vale? Yo creo que esto puede funcionar. Déjame que lo piense un segundo. Entonces, para cada I de cero a N-1 que es barrer todas las columnas si el elemento SI de la matriz de adyacencia es distinto de cero es decir, tiene un peso y además no estoy quedándome en el mismo sitio devuélveme una tupla que se abete al nodo taca-taca y dame el valor del nodo. ¿Vale? Pues yo creo que esto puede funcionar. ¿Vale? Y ahora nos venimos a resultados. Ya no tenemos anchura y altura del laberinto. Lo que nos devuelve esto... Fijaos que era la tupla con el nombre de la acción y el numerito I. O sea, que esto va a ser simplemente el nodo ese de destino. No hay que poner paredes donde no las hay. No tenemos restricciones de barcas ni nada. Y simplemente le decimos que nos guarde en este estado el nodo siguiente, nuestro padre y la acción. Y ya está. Yo creo que con esto hemos terminado. ¿Vale? Ahora tenemos que hacer lo mismo... Esto me sobra ahora. ¿Vale? Lo mismo que hacíamos aquí. Vamos a borrar el laberinto que ya lo tenemos creado arriba. ¿Vale? De hecho, voy a copiarlo para que se vea donde estamos. Perdona del mareo. Bien, ya hemos creado un Graph Environment. ¿Vale? Y ahora en vez de un Maze Solver, vamos a llamarle un Graph Solver. Y en vez de Maze Search, le hemos llamado... Ah, perdón. No, lo hemos llamado igual. Vamos a llamarle Graph Depth First Search. ¿Vale? Así que aquí pongo Graph Depth First Search. Y aquí el Graph Environment. Esto lo pongo de copiar y pegar. Y... Y ya está. Simplemente le... Esto va a pintar la frontera. No hace falta. Y aquí simplemente... Que no es de la solución. ¿Vale? Entonces, bueno. Esto es lo de antes. Entonces... A ver, nos ha dado aquí un errorcillo. Demasiados valores to unpack. Vamos a ver. Por cierto, me he dejado aquí esto. Ah, ya sé qué es lo que ha pasado. He metido el corchete inicial este para... Y luego he hecho el List Comprehension. Yo creo que es esto. Entonces piensa que es un Array doble. Es una lista doble. Y ya está. Vamos a probar. Y... Ya está. Ha funcionado. ¿Vale? Fijaos, me está diciendo... Bueno, esto... La manera en que lo saco es que es un poco cutre. Pero bueno. Me está diciendo que voy del estado de partida al nodo 6. Y del nodo 6 al nodo... Al nodo 7. O sea, de la F a la G. ¿Vale? Que es la solución. Fijaos que si metemos esto por orden alfabético. Que es lo que estamos haciendo. Tal como está la matriz de yacencia. Primero meteríamos en la pila el A. Luego el B y luego el F. Como esto es una pila, saco el F. Y ahora cuando expando el F, saco el G. Y como es una pila, el siguiente que saco es el G. Y compruebo que es el G. Y ya está. Así que ha funcionado. Vamos a hacer lo mismo ahora. Pero reciclando la parte esta de anchura. Entonces vamos a llamar a esto por consistencia. Creo que es el Graph. Breath First Search. Y lo que vamos a extender es nuestro Graph. Breath First Search. Y recordad que lo único que había que cambiar era esto. Simplemente decíamos que quitamos el primer elemento. Es una cola en vez de una pila. Vale, copiamos esto. Cortamos. Pegamos. Y vamos a ponerle otro nombre. Para que no sea todo igual. Y aquí Breath. Y voilà. Y nos trae la misma solución. Lo cual al principio nos deja un poco rayados. Porque parece que no hemos hecho algo bien. Pero no. Vamos a ver que está bien. De hecho, mejor que verlo, vamos a mostrar todo el proceso. Vamos a hacer algo que hicimos en el vídeo de los maridos. Vamos a poner aquí una especie de verbose. Vale. Y entonces lo que le podemos decir es... Bueno, mientras que no esté vacío... If verbose es distinto de cero, que nos pinte la frontera y también los estados explorados. Vale. Y ya que estamos, vamos a ver cuál es el nodo que estamos eliminando. Vamos a poner aquí un print. A ver. Node igual a esto. Y ahora print. Extracting node node. Y devolvemos esto. Vale. Con esto... Perdón. Con esto ya vemos... Vamos a imprimir la frontera. También el nodo que estamos sacando. Ahora tenemos que... Por aquí todo bien, todo bien, todo bien. Y aquí simplemente... Vamos a hacerle esto del verbose. Vale. Igual a uno. Y vamos a ver qué sale. Bien. Vamos a fijarnos en la frontera de momento. Empezamos con el estado cero. ¿Veis? Luego en nuestra frontera tenemos el A, B y el F. Eso es normal. Ahora, como esto es una pila, la siguiente frontera debería haber eliminado F. ¿Vale? Y si os fijáis es lo que nos dice, ¿no? Extrayendo el nodo 6. Y el hijo de F es G. Así que veis que nuestra nueva frontera es esta. ¿Vale? De nuevo. Ahora extraemos el último que ha entrado, que ha sido la G, que es el nodo 7. Y como es el goal, pues ya hemos terminado. Es que tenemos 6 y 7. Vale. Vamos con el otro. Hacemos aquí lo mismo. Y empezamos. La frontera es el estado S. Añadimos a B y F. Eliminamos el 1, que es el A. ¿Vale? Los hijos de A son C y D. Luego nuestra frontera es B, F, C, D. ¿Vale? Lo siguiente que eliminamos es el que está el primero en la cola, que es B, que es el estado 2, si recordáis. Sus hijos son D y E. Así que nuestra frontera es F, C, D y E. Ahora eliminamos la F. ¿Vale? El hijo de F, no sé dónde está, es G, simplemente. Así que nuestra frontera es C, D, E y G. ¿Vale? Y luego seguimos añadiendo. Ahora eliminamos el primero, que es C. Añadimos los hijos de C, luego los de D, luego los de E. Y fijaos que después de mucho llegamos por fin a eliminar el nodo 7. El nodo, a ver, ¿dónde está? Estamos en el nodo 7, que como es el goal, pues ya hemos terminado. Y entonces nos devuelve la solución, que es óptima, de nuevo. Es el camino más corto. Son solo dos saltitos, solo que nos ha costado un poquito más llegar ahí. ¿Vale? Bien. Luego haré otro vídeo, ¿qué pasa si queremos tener en cuenta el heurístico? Porque este me ha quedado ya muy largo.